El equipo de gobierno quiere potenciar el protagonismo de las Cruces y los Mayos en la fiesta del próximo año. Presentará una moción en el Pleno de la semana que viene con diversas propuestas, también para promocionar aún más nuestra fiesta, tanto en la región como en el resto del país. La concejala de festejos, Alicia Martínez, ha señalado algunas de esas propuestas, como aumentar la dotación económica de los concursos de Cruces y Mayos para incentivar la participación. En mantener el impulso de promocionar aún más el concurso de Mayos y Cruces, que es el verdadero eje de la fiesta, para que todos los rincones de Alhama tengan su plantada. Motivar a diferentes colectivos y grupos vecinales, también escolares, a que participen en la fiesta de los Mayos. En esa misma línea, impulsar el desarrollo de talleres para que haya un conocimiento generalizado sobre cómo realizar Mayos y Cruces y que permita mayor participación. Incentivar y premiar a los Mayos que se coloquen a primera hora del sábado, para que los vecinos puedan disfrutarlo durante todo el fin de semana. Además, se buscarán fórmulas para atraer a más visitantes a nuestro municipio a través de paquetes turísticos, guías culturales y exponer el mayo ganador en la sala del Pósito. Por supuesto, no podíamos dejarnos el poner en marcha un espacio museístico en la planta baja de la sala de exposiciones del Pósito, donde de manera permanente se va a poder visitar esa exposición de los Mayos. Vamos a poder conocer un poco más sobre la cultura de los Mayos y vamos a tener el mayo ganador todo un año expuesto para que ese trabajo que ha realizado la asociación, colectivo o personas en particular, pueda verse reflejado en algún espacio físico que nuestros visitantes puedan disfrutar cuando vengan a Lama. Por su parte, el alcalde Diego Conesa ha informado de las gestiones realizadas con la ONCE para que el sábado de mayo se emita un cupón con la imagen de nuestra fiesta e incluso se celebre el sorteo en Lama. Se están haciendo ya las gestiones para la promoción adicional a nivel nacional con un sorteo que prácticamente lo tenemos cerrado con la dirección regional de la ONCE y ya comenzamos las gestiones con el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado para que se pueda hacer también ese sorteo el año que viene y si no fuese posible para el siguiente, pero coincidiendo con la fiesta de los Mayos el sábado y hacer posible que ese sorteo se pueda hacer en la Lama de Murcia. Conesa ha destacado el éxito de los Mayos de este año no solamente por la cantidad de personas que salieron a la calle en la noche del sábado sino también por los visitantes que acudieron a la oficina de turismo durante todo el fin de semana. Este año también con las cruces se comenzó las iniciativas turísticas a partir del viernes por la tarde y hubo un aumento en las peticiones de información turística en la oficina de turismo que es el dato estadístico que tenemos, un aumento del 127% el viernes y del 182% el aumento de visitas el sábado. Pasamos de 687 en 2017 a 1941 en 2018. Atenciones en la oficina de turismo el sábado. Atenciones en la oficina de turismo el sábado.